Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y desenfreno, soy Realaza y en esta ocasión vamos a hacer algunas restauraciones o por lo menos una, bueno dos, tres restauraciones y continuaremos posiblemente con encuentros, pero voy a intentar que sea un video corto porque tengo cosas que hacer si, son las 7 de la tarde y no he hecho nada, así que bueno una disculpa, restaurar y vamos a ver como nos va ok, vamos directamente a ello, dice autobús, bus, bus, vale perfecto, reserva, reserva, perfecto, un, perdón, una estación de autobús a bus station, joder que ando mal, ando bastante mal, restroom, que sería como baño público, ok, un taxi, a taxi please, perfecto, muy bien dinero, money, money, muy bien, ticket, ticket, boleto, si, boleto, airport, airport, donde, where, taxi, taxi, baño, restaurant, my reservation mi reserva, ok, o mi reservación, que es lo mismo, técnicamente, ok ostras, que se escuchó eso bien, veo my hotel, my hotel, my hotel, bag, my hotel is here, mi hotel está aquí, ok, mi hotel, ok, está aquí, muy bien, perfecto, bastante sencillo, perfectísimo, vamos a la siguiente your bag, your bag, where is the station, where is the station, vale, perfecto, I have, I have a reservation joder, que no me, ahora sí, I have a reservation, joder, que me equivoqué, en fin, vamos a continuar, dice hacia el aeropuerto, ok, to the airport, ok, to the airport, vale, perfecto, perfecto, bastante sencillo, bastante fácil, le damos aquí a continuar, continuamos y vamos a hacer algunas otras más, ok, así que nos falta todavía lo que vendrá siendo esta de acá, que sería la de tiempo y después la de actividad 2, ok, pueden ser complicadas, pero ni modo, vamos a darle a práctica contra reloj, no, no hay práctica contra reloj, aquí se me olvida, en el de computadora, así, ok, ¿cómo se dice 10? 10, perfecto, ok, hoy es jueves, ok, perfecto, ok, martes, Tuesday, Tuesday, perfecto, es viernes, it's Friday, perfecto, miércoles, Wednesday, Wednesday, sí, soy malo para el inglés, ellas, they play music here on Friday, ellas tocan música aquí los viernes, ok, perfecto, ir, go, hombre, man, menú, 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 Friday, 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 what, what, do you need to work late, necesitas trabajar tarde, ok, necesitas trabajar hasta tarde, más o menos se podría decir, ok, para, for, for, personas, people, people, perfecto, padre, parent, parents, enterrado, closed, y miércoles, Wednesday, Wednesday, perfecto, Julia hace la cena los martes, ok, Julia hace la cena los martes, vaya, perfecto, muy bien, dice trabajo, job, bolsa, bag, ellos, they, ella está, she's, she's, y martes, Tuesday, Tuesday, he does not work on Fridays, él no trabaja los viernes, ok, él no trabaja los viernes, muy bien, muy bien, bien por él, mi clase es los jueves a las seis, ok, my, eh, clase, my class, class, it is at, at, six, no, it's on, perdón, on, Thursdays, at, six o'clock, creo, creo que sí, ok, diez, es ten, perfecto, ok, lunes, it's Monday, Monday, perfectísimo, ok, excuse me, what time is it, ok, que vendrá siendo, disculpe, a qué hora es, ok, que ahora sí le vamos a poner, excuse, excuse me, ok, what time is it, vale, perfecto, me faltan comas y demás, pero realmente no importa mucho eso, ok, twelve hours, hours, perfecto, doce horas, muy bien, bastante fácil, bastante sencillito, damos directamente a la siguiente, y le damos a cerrar esto, obviamente, que no quiero todo eso, ya calaré el juego, sí, me da las ganas, el que apareció ahí, últimamente los ponen mucho, ¿no?, oír, hear, hear, perfecto, él no puede leer rápido, he cannot read fast, perfecto, bicicleta, bike, bikes, perfecto, ok, ella canta muy bien, she sings very well, muy bien, nice, nice, busy, dog, perro, bike, bicicletas, big, grande, big, no, 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 no somos ese tipo de contenido, lo siento, I'm sorry, tú no puedes sentarte, you can't sit here, vale, 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 ok, dos, two, 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 here, here, water, water, bus, perfect, 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 he cannot sing very well, ok, él no puede cantar, ok, él no puede cantar muy bien, vale, perfecto, yo no sé cantar, así que, se aguanta, si a veces canto, ya saben por qué, ok, can, can, ay, no, 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 espérenme, espérenme, I, can I sit, sit, next to you, next to you, más o menos, más o menos, ok, voy a dejar hacer bromas sin sentido, intentar, he is swimming now, le está nadando ahora, ok, él está nadando ahora, muy bien, perfecto, que hasta a mí me da vergüenza cuando los veo subidos en los videos así, he's riding, su bicicleta, his bike, too fast, ok, vale, perfecto, she usually rides her bike to work, ella usualmente, ok, monta su bicicleta al trabajo o para el trabajo o algo así, ok, ella siempre se sienta al lado de su amiga, ok, she, she, always, always, sits, next to, next to, her friend, perfecto, can you ride a bike? sí, fiesta, party, o party, como le quieras llamar, es lo mismo, ok, perfecto, mi esposa puede bailar muy bien, ok, my wife can dance, ok, very well, muy bien, muy bien, perfecto, y por último, ok, tú puedes bailar, ok, can you dance? básicamente, ok, perfecto, le vamos aquí a continuar, le vamos a continuar, y vamos a quitar esto antes de que empiece cualquier otra cosa, ok, ya saben que no me gusta mucho de cosas, voy a tener que andar comprando el premium ese, el plus, que por cierto, vamos a ver, vamos a checar cuánto sale, sin interrupciones, bla, 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 restauración de rachas mensuales, eso es bueno, apoya la educación gratis, no dice, posiblemente poniéndole prueba de 7 días me aparezca, pero si no quiero arriesgarme que me aparezca un dato que no, debería de estar ahí, así que, vamos a, estos de aquí, vamos a dejarlo por aquí, el video, perdón, pero, la verdad, no tengo mucho que hacer para continuar en el próximo video, posiblemente mañana, esperemos, termine esto de aquí, pero ya con el formato normal de la computadora, ok, ya sería terminarlo este a 4 y subirlo hasta 5, o sea, hace 6, como 6 lecciones de puro de encuentro, está sencillo, realmente no es tan complicado, solo que estos días no he estado como que al ánimo al 100%, no tengo ya celular, no tengo para grabar directamente del celular, por eso es que he estado un poco como que haciendo otras cosas, porque no me estoy enfocando ya tanto en el celular, no estoy tan pegado al celular, pues, y bueno, voy a dejarlo por aquí, espero realmente que les haya gustado, y ya saben, si les gustó, si aprendieron algo nuevo, me gustaría mucho que me regalaran un buen like, se suscribieran, lo compartieran, y por supuesto, como no me dejen en los comentarios cualquier duda, sugerencia, aclaración, lo que estén, y bueno, eso sería todo de mi parte, y nos vemos en el próximo video, y no olviden, sean felices, bye bye.